En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa 2023 rompió récord en cuanto a la cantidad de víctimas de femicidio nicaragüenses en el extranjero. Según la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, 22 mujeres nicaragüenses fueron asesinadas en el exterior debido a la violencia machista. Según datos del Observatorio Voces contra la Violencia de Católicas, en el año 2023 se registraron 11 víctimas más en el exterior en comparación con 2022. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más instó este martes a la comunidad internacional a mantenerse vigilante ante la situación de crisis en Nicaragua y a tomar medidas para garantizar la protección de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en el país centroamericano. Es de suma importancia que se respeten los principios fundamentales de la libertad de prensa y que se promueva un entorno que permita a la diversidad de voces en el ámbito radiofónico nicaragüense, abogó este colectivo en ocasión del Día Mundial de la Radio. El gobierno de Estados Unidos ha aprobado más de 64 mil solicitudes de parol humanitario a nicaragüenses hasta finales de enero de este año, informó el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Luis Miranda. En total, Estados Unidos ha permitido el ingreso legal de 357 mil ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, dijo este lunes Miranda en una entrevista con Martín Noticias. Hoy la Iglesia Católica en el mundo inicia la cuaresma con el tradicional miércoles de cenizas, un tiempo litúrgico que se caracteriza por el ayuno y la penitencia que recuerdan los 40 días en que Jesús permaneció orando en el huerto de Getsemaní antes de su muerte y resurrección. En Nicaragua los católicos viven este tiempo de una manera distinta a años anteriores y aunque actualmente no hay sacerdotes presos ni secuestrados, están claros que no habrá procesiones y la Semana Santa será celebrada bajo represión como ocurrió el año pasado. Y en el ámbito internacional, un informe del Comité Internacional de Rescate, IRC, por sus siglas en inglés, predice un repunte de los flujos migratorios para este 2024, debido a la violencia de las pandillas, la crisis política y de seguridad, así como el cambio climático en países como Ecuador y Haití. El IRC, una ONG con sede en Nueva York, considera estas crisis humanitarias generadas por el recrudecimiento de la violencia, los efectos del cambio climático y el aumento de la pobreza, que van a seguir empujando a las personas a emigrar de sus países. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José, por tu resumen. Hoy inicia la cuaresma. Hoy es miércoles de cenizas. Nicaragua vive una situación en la cual la feligresía católica está, diríamos, maniatada en relación a profesar su fe como lo ha hecho tradicionalmente. De hecho, ustedes escuchaban en el reporte de José Cardoza que muchísimos católicos nicaragüenses están claros que la iglesia católica, su fe, su tradición, no volverá a ser la misma mientras Ortega y Murillo estén en el poder. Cuando se piensa en estos días que son de recogimiento, de reflexión, de oración, de ayuno. Pero además de eso, de manifestaciones de fe que se pueden dar en las iglesias, en las afueras de las iglesias, con actos de representación de episodios bíblicos, eso ya en Nicaragua no es posible porque la dictadura ha dispuesto que esos actos son peligrosos, son actos desde la perspectiva de los tiranos, el Betusto Ortega y la patibularia Murillo, son actos de subversión, son actos que ponen en peligro la paz, que ponen en peligro la estabilidad del país y por tanto no pueden de ninguna manera realizarse como se hacía hasta hace unos años atrás. Incluso el año pasado todavía hubo algún tipo de manifestación religiosa antes de que se recrude de Sierra la persecución en contra de algunos sacerdotes, algunos padres y obispos. Entonces, en esta situación, en donde los nicaragüenses católicos están amordazados, se opta por, y lo hemos visto y lo hemos escuchado en algunos reportajes, hacer altares dentro de sus casas, manifestarse en el interior de su vivienda, porque como van a ver en el video, estas imágenes de templos con personas llegando, recibiendo la cruz de ceniza, se ha vuelto una situación altamente peligrosa hacerlo abiertamente, hacerlo públicamente. Es una cosa absurda, es una cosa que no tiene nombre, pero es lo que está pasando. Entonces hay mucha gente que prefiere resguardarse y quedarse en su casa y pedirle a Dios en el silencio, en el silencio de su oración y de su reflexión, que esto cambie, que esto cambie porque definitivamente la fe está siendo atacada, la fe está siendo alterada, la tradición está siendo completamente desaparecida. Entonces la gente arma en su altar. Por ejemplo, leí un reportaje que allá en Ciuna, la gente no va a la iglesia porque además no hay en algunas iglesias párrocos, el obispo fue desterrado, el obispo Isidoro Mora, y entonces en los altares que arma la gente al interno de su hogar, tienen imágenes de Jesús, tienen imágenes de la Virgen, tienen fotografías del obispo Isidoro Mora, tienen fotografías, por ejemplo, en Matagalpa de Monseñor Orlando Álvarez, y en las diferentes parroquias que están vacías, que no están ya sus sacerdotes porque fueron desterrados o han sido obligados a salir del país, o se les ha prohibido volver a Nicaragua en un destierro de facto, entonces ponen las fotografías y oran en silencio. Recuerden que la cuaresma representa los 40 días que Jesús estuvo en el monte de Gesemaní en el ayuno, y por eso es que en este momento de recogimiento y reflexión está en el ruego, en lo más profundo del ser del nicaragüense católico, está que este momento oscuro, que esta persecución infernal que los dictadores Ortega y Murillo han ordenado contra la iglesia, pues entonces que cese, que cese y que este momento diabólico en el que las fuerzas oscuras se han salido con la suya hasta ahora, pase. Es una situación verdaderamente compleja, dura, difícil, que jamás pensamos, creo yo, que podíamos atravesar en Nicaragua. Esto es el que dice que está normal el país, que escucha lo que estoy diciendo, debe decir, bueno, pues, pero es que para qué se metieron algunos de los que justifican, para qué se metieron a provocar a la dictadura. La iglesia tiene que ser voz profética que denuncie injusticias, siempre. Aún cuando le signifique pagar altos precios como el que está pagando con esto. No hacerlo es volverse cómplice de los poderosos, es acomodarse al lado de los poderosos, es bajar la cabeza y besar el látigo del que te está dando en la espalda. Y eso, la iglesia no está para eso, la iglesia está para ser más profética. Yo una vez más lo repito, porque lo he dicho aquí en algunas ocasiones, ¿Ustedes se imaginan a Jesús pidiéndole a Pilatos o a Herodes que negociaran? ¿Se imaginan a Jesús? Mira, hombre, podemos negociar esto. Jesús sabía cuál era su misión, que iba a terminar en un calvario. Y sabiéndolo como hombre, nos pidió, vamos a negociar, hagamos un trato, hombre. Yo me voy a callar, ya no voy a seguir expulsando demonios, ya no voy a seguir curando enfermos, ya no voy a seguir proclamando la verdad en contra de los poderosos, en contra de los fariseos, y los escribas, los maestros de la ley, no voy a hacer eso, pues me quedo tranquilo, y ustedes sigan haciendo lo que quieran hacer, hombre, tranquilo, ¿no? Me agarren en serio, ignórenme, ya está, me voy. O me voy a hacer del lado de ustedes, ahí medio disimulando, jugando piernas, digo pero no digo, tiro la piedra y escondo la mano. ¿Ustedes se imaginan a Jesús en eso? No. Y es por eso que los que están clarísimos de cuál es el ejemplo a seguir, que es el de Jesús, en el caso de los que se meten a seguir los pasos del Redentor del mundo, hay otros que saben que ese es el camino, pero no es que yo lo quiero, mejor me quedo callado, mejor no digan nada, mejor tratemos de sobrevivir, convivir con este sistema, es lo más inteligente que podemos hacer. Calladito, hombre. No se metan en problemas. Le damos el Evangelio nada más el domingo y no reflexionemos en nada, le damos el Evangelio y digamos, o tratemos de dibujarla con cosas que son menos peligrosas como hablar de los pollitos que están en la casa y del gatito cuando yo era joven y cuando anduve montado en tal lugar en tiempos de joven, qué sé yo, cosas completamente banales que no tienen ningún tipo de alimento para una sociedad que está golpeada en lo más profundo de su dignidad, casualmente porque los dictadores Ortega y Murillo han dispuesto a tal cosa. Así que estamos en el inicio de la cuaresma siendo testigos de una situación que como les dije hace un rato impensable, impensable hace unos años atrás definitivamente. Estamos bien doña Díquel, ¿verdad? ¿Todo bien? No, no, le pregunto un poquito. Estoy tratando de confirmar que todo está en orden. Y a propósito de esto, y a propósito de esto, gracias doña Díquel, y a propósito de esto, Monseñor Silvio José Báez hoy en su cuenta de X volvió a reflexionar sobre esta fecha, este momento de la Iglesia Católica que es el inicio de la cuaresma. Este fue el post que compartió en su cuenta de X. Veamos. Polvo eres y al polvo volverás. Somos polvo de la tierra a la cual volveremos. Polvo amado por Dios con vocación de eternidad pero polvo al fin. Inútil. Escuchen bien esto. Ahí va el ahí va el riendazo diría un amigo. Inútil querer ser dioses. Inútil querer ser dioses. La vida no es para dominar, acumular y destruir. Es para convivir, compartir y hacer el bien. ¿Quiénes quieren ser dioses en Nicaragua? ¿El tándem siniestro? ¿El tándem siniestro? Ortega Murillo. Este par de criminales diabólicos son los que se creen dioses, deidades intocables. Son los que creen que pueden pontificar sobre la religión, sobre lo que sí y no, lo que es un verdadero cristiano y lo que no es un verdadero cristiano. Esta bruja criminal es la que quiere ser la sacerdotisa del país y decirle a los nicaragüenses cómo pensar en Dios y cómo no pensar en Dios, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. La más malvada de todas queriendo impartir sobre amor, sobre misericordia, cuando en realidad lo que tiene en su alma oscura es odio, sed de venganza, rencor y ansias, ansias y más ansias de poder. Y por eso es que Monseñor Baez también, además de recordarles que no son dioses, que es inútil querer ser dioses, dice que la vida no es para dominar, porque estos quieren dominarlo todo, todo, absolutamente todo. Y han avanzado, han avanzado en su propósito, van a lograr todo el objetivo, eso depende de ustedes, de mí, de nosotros, definitivamente. la vida no es para dominar al prójimo, para amarlo y amarlo de verdad, no es para acumular riqueza a través de la corrupción, como Javier Morales Cuadra, que agarra un pedazo de tierra en Tola, se lo vende a Armel González y ahí se meten tres millones de dólares ahí mismo, tranquilito, como que nada, del Estado, no es para acumular, tampoco es para destruir, como han destruido nuestro país, nuestra democracia incipiente, maltrecha, pero era la democracia la que teníamos, la han destruido, han destruido la institucionalidad del país también, entonces ahí, ni para dominar, ni para acumular, ni para destruir, es para convivir, vos con tu pensamiento, yo con el mío, vos con tu visión, yo con la mía, vos con tu crítica, yo con la mía, eso es convivir, es respetar, porque lo que es seis para vos es nueve para mí y debe haber un intermedio ahí, entonces yo respeto tu manera de ver el número y vos respetas la mía, es convivir, compartir todo lo que tenemos en Nicaragua, es para los nicaragüenses, para todos los nicaragüenses, no para un grupo de nicaragüenses privilegiado, porque forma parte de la dictadura sangrienta y esa tiene todos los derechos habidos y por haber y otra gran parte, la mayoría sometida a un dominio de parte de los dictadores y hacer el bien, los dictadores hacer el bien es lo que menos les importa, les interesa imponerse y en sobremanera hacer el mal, vengarse, perseguir, encerrar, enterrar a los que matan y desterrar a los que están incómodos o a los que les parece a ellos que son incómodos, ese es el mensaje en un post, nada más, ahí está un gran mensaje de el obispo auxiliar de Managua, un señor Silvio José Baez en su cuenta de X, también el padre Edwin Román, otro de los sacerdotes que se encuentran en el exilio, recuérdese que era el párroco de la iglesia de San Miguel en Masaya, también compartió en su cuenta de X su mensaje relacionado con el miércoles de cenizas, dice, suena duro, miércoles de ceniza, recuerda que de nada sirve el culto a la personalidad, la soberbia, el orgullo, lo material, pues, aunque nadie lo quiera, pero desde el más humilde hasta el más poderoso irremediablemente morirá, polvo eres y en polvo te convertirás, es decir, todo lo que tenés ahora acumulado, poder, dominio, la capacidad de imponerte a troche y moche, un grupito de 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 paniaguados y salameros coprófagos echándote loas y diciendo que lo son lo mejor, todo eso pasa, todo eso se termina y ojalá, ojalá hubiese en algún momento algo de reflexión sobre esto porque todo, todo se termina, todo, todos tenemos caducidad, todos, nadie, no existe nadie que sea eterno, solamente Dios es eterno y es la reflexión que hace casualmente el padre Edwin este miércoles de ceniza, salud doña de que salud doña de que recuerde que su sonrisa debe cuidarla en Sweetwater Dental Clinic Sweetwater Dental Clinic está ubicado en la 105 00 West Flagler 305 223 777 66 es el teléfono que debe marcar para que lo estén esperando el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo ahí en Sweetwater Dental Clinic le ayudan a tener una sonrisa sana, una sonrisa saludable, una sonrisa que usted pueda mostrarla plena y orgullosamente, marque el teléfono, vaya a la dirección y sonría siempre después de que lo atiendan en Sweetwater Dental Clinic como les decía hace un rato hoy es Día del Amor y la Amistad y vamos a recordar un mensaje que el Obispo de Matagalpa Monseñor Orlando Álvarez desterrado por los dictadores emitía el 2019 invitándonos a ser amigos a ser amigos de verdad escuchemos y recordemos al Obispo Álvarez les invito a que el día de la amistad todos sin excepción en las redes sociales declaremos el Día Nacional del Amigo y expresemos por ese día durante esas 24 horas manifestaciones de cariño de amistad de acompañamiento y por qué no decirlo de ternura por qué tenerle miedo a la ternura les invito como una exhortación como una súplica como una petición 14 de febrero en las redes declaremos lo nosotros como nicaragüenses como pueblo de Dios un verdadero día de la amistad donde solamente se respire la capacidad del encuentro del vivir juntos un sueño común el mensaje que emitía en 2019 Monseñor Rolando Álvarez acerca de volver el Día del Amor y la Amistad el Día Nacional de la Amistad un mensaje que tiene vigencia y que nos hace reflexionar sobre lo que decía al inicio tener amigos es un privilegio de verdad los que lo tienen los que los tenemos cuidémoslo encontrar verdaderos amigos no es cosa fácil yo tenía yo tenía un montón de amigos me han quedado muy pocos me quedaron muy pocos pero gracias a Dios a los que tengo porque son como una familia para mí definitivamente a ellos a mis amigos los que están aquí los que están allá saben lo mucho que los aprecio y sé que también me aprecian independientemente de las circunstancias lo han demostrado y eso yo lo agradezco Doña Eike ah bueno el más grande amigo que tenemos es lógicamente Dios que nos da la mano que nos sostiene que nos respalda que nos empuja que nos abraza que nos consuela y yo agradezco particularmente la amistad la amistad de Monseñor Silvio José Báez que he tenido el privilegio de que sea cercano a mi familia que me haya casado que haya bautizado a mi hijo que lo haya confirmado que nos haya recasado y recontracasado otra vez Doña Eike la comunión para André Fabián es un gran amigo un gran pastor pero para nosotros un gran amigo también lo saludamos y siempre le decimos que lo queremos mucho a Monseñor Silvio José Báez ayer Amne no se me olvida Amne Habra Habtutip es que no lo estoy leyendo ayer Amne Habra Habtutip dueña de mi universo compartió un video de 32 segundos que seguramente sacaron ronchas y arrancaron pelos de su vaco seguramente eso no yo no tengo la más mínima duda veamos el video en donde se mira quienes son las personas que trabajan para mi universo arranca el video con Cheney Palacios que es nuestra belleza nicaragüense convertida en mis universos y ustedes van viendo Raúl Rocha Amne Habra Habtutip Mauricio Rocha Angie Habra Habtutip que parece que es hermana Olivia Guido José Castillo Mario Búcaro Carlos Martínez Andrés Felipe Cabrera Karen Celeberti directora de desarrollo de talento de mis universo ahí está en la presentación oficial la nicaragüense desterrada por la dictadura ex directora de Miss Nicaragua de la franquicia Miss Nicaragua Karen Celeberti sigamos con el video por favor sigue después Katia Ayala Luciana Arguello aquí está la hija de Karen Celeberti que también es coordinadora de talentos de mi universo no es poca cosa está dentro del staff central de mis universos es decir aquí se cumple amigos y amigas siga por favor Cindy Villaverde casi Villaverde y ese es el video de 32 segundos que seguramente atormentó profundamente a Asesínica a la nuera de Asesínica que creía que ninguna nicaragüense podía entrar en el top tem hace un tiempo la hubiera atormentado verdad porque ustedes vieron hace unos días que salió diciendo que ella tenía todo que había aplicado gracias a Dios que no me quedé con eso porque ya vien lo que pasó una burla un cinismo completo pero bueno aquí pasó con Karen y con su hija y con la familia Nargüello Celeberti pasó aquello que dice no hay mal que por bien no venga o siendo dentro de lo cristiano siempre dentro de la fe detrás de toda gran dificultad detrás de toda gran calamidad detrás de toda gran tormenta viene una bendición y hay que tener fe y creerlo así porque se imaginaba Karen Celeberti que iba a trabajar en el staff central con su hija en el staff central de mi universo no que provocó esto el destierro toda la estupidez que los tiranos pusieron en práctica molestos porque Cheinis Palacios no gritó el comandante ni le echó loas ni se puso de rastrera con ello ese fue el pecado y comenzó toda la estupidez hasta el punto que el mundo dice espérate un momento a ver Daniel Ortega y su mujer diabólica mujer están peleándose con mi universo es una cosa absurda estúpida pero así lo mire el mundo entonces nosotros definitivamente felicitamos a Karen Celeberti a su hija porque han destacado y se han puesto en cargos que se lo han ganado así de sencillo se lo han ganado y definitivamente lo merecen así que la saludamos y nos sentimos muy contentos y orgullosos por ella recuerde doña Díquel que Nakatamal Nica es su mejor opción para quitarse el antojo para quitarse las ganas para qué bueno pero es que a ver yo digo para quitarse el antojo porque todos los nicaragüenses que estamos fuera de Nicaragua siempre tenemos antojos de bocadillos y platillos nicaragüenses lógicamente que va a haber alguien que al escuchar lo que nosotros anunciamos acá se le abre el apetito más pero de que queremos comer siempre rosquilla de que queremos comer siempre yoltamal de que queremos comer siempre bao carne asada sopa de mondongo arroz aguado moronga gallo pinto soñadí que por favor que queremos disfrutar siempre la lechagria que le gusta la lechagria esto es algo que desde la catamánica lo empacan y se lo mandan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá sabor 100% nicaragüense 786-488-5553 es el teléfono que voy a marcar o entrar al código QR que tiene en pantalla para que lo lleven al menú y usted llene el carrito y tenga en su refrigeradora o en su alacena todo el producto nicaragüense que desee para así no estar haciéndose agua en la boca cada vez que yo hablo por acá del producto sino que usted diga ya lo tengo ya lo tengo estoy disfrutando de esta sopa borracha estoy disfrutando de estos picos de estos pasteles de piña de queso de carne de pollo todo eso es delicioso y se lo lleva hasta la puerta de su casa nacatamalnika.com en otras de las estupideces y de las de los absurdos de la dictadura vean ustedes que bonito esto los diplomas que les están entregando a los maestros que se jubilan y una cosa si vos sos un maestro que no sos andinista una gran mayoría no sos andinista que han trabajado doña Dickel por décadas formando a nicaragüenses a chavalos a chavalas a muchachos a muchachas a chavalitos a niños y de repente te jubilas y te entregan esto que van a ver ustedes en pantalla que harías con él vean este es el diploma de reconocimiento a un maestro que lo ha filtrado a los medios de comunicación y vean que belleza la joyita que tiene el diploma o sea vas a tener que cortarle las esquinas al diploma verdad y ponerlo en un lugar en un espacio en blanco que pueda cubrir que parezca que es una sola cartulina un solo cartón y ahí aparecen los tiranos Ortega y Murillo y quieren a penca como decimos que la gente los tenga en sus casas una maestra que tenga 40 años de haber estado dando clases y ahí la retiran y le dan este diploma que dice profesor Luis Galeano tú sembraste en cada estudiante una semilla de amor y vida hoy reconocemos tu esfuerzo y desempeño el aula se quedará vacía sin tu presencia pero tu enseñanza vivirá en nosotros en nuestros corazones perdón para siempre Dios te llene de salud y muchas bendiciones feliz jubilación te desean Daniel Ortega y Rosario Murillo o sea el culto a la personalidad es una cosa obscena que raya en lo ridículo que raya en lo absurdo y que raya en lo que hablábamos hace un rato cuando reflexionábamos sobre el post de Monseñor en el tema del dominio esta es una manera de dominar a la gente también ah querés que te mandemos entonces a tu casa bien dale pues te vamos a dar la pensión y todo pero te vamos a dar este diplomita para que te lo lleves y que nunca te olvides del comandante y la compañera cada vez que veas el reconocimiento de tus 40 tus 45 años de trabajo como académico como catedrático como docente cada vez que lo veas entonces te acordes de que nosotros somos maravillosos y que nos amas y que nos vas a decir que somos los mejores desde ahora para siempre y por los siglos de los siglos pobre los maestros no pobre los maestros el nivel de de locura y es una locura no para justificar su barbarie me refiero a que están endiosados y por eso también el post de Monseñor hace énfasis en eso inútil es creerse dioses ni que pongan 10 mil fotos o sea mejor dicho que pongan el diploma cubierto de fotos y que digan este es el diploma y ahí en medio del diploma tu nombre como docente ni que pongan 10 mil fotos ni que los atiborren de fotografía el pueblo los va a amar no no los va a reconocer ni los va a querer el pueblo de Nicaragua en su mayoría los detesta no puede hacer nada porque a punta de bala y violencia encierro y tortura y destierro han hecho que la gente aplaque su sed de libertad guarde su sed de libertad pero el hecho que te pongan en un diploma no quiere decir que la gente te ama el hecho que te pongan en una valla de carretera que te pongan en un que te metan en los libros como purgante que Daniel Ortega estaba en el frente norte en el frente sur en el frente interno en el frente por todas partes aparecía como William Wallace en Corazón Valiente por todas partes era como un fantasma aparecía por todos lados y la verdad es que estuvo nada más según dice el libro de Fabián Medina el preso 198 en un combate disparó no sabemos estaba escondido si eso si disparó nadie sabe si disparó lo que si te ha comprobado también es que fue un delincuente desde niño y ha seguido siéndolo hasta ahora asaltó banco formó parte de un escuadrón de criminales que asesinó a un torturador de la guardia de Somoza ese es Daniel Ortega pero cuando vos lees los libros de texto que la dictadura ha mandado a hacer aparece como un héroe por todas partes como hacía para estar en el frente del norte y en el frente del sur al mismo tiempo de la misma manera que estaba Javier Morales en Tola debajo de una enramada cazando pescados en Taparrabo y comiendo mono asado y a la misma vez que le estaba pasando el papel higiénico en Managua a Ortega como sombra que le ayuda hasta a limpiarse los dientes y demás al Betusto que increíble el nivel de irrespeto que hay para los docentes que son personas que tienen el derecho a que se les pues se les da su lugar y no los manoseen y los pesoteen como lo hacen con este tipo de cosas agarra ese diploma y guardatelo donde te alcance diría yo por otro lado la voz de América informa de esta manera sobre el aeropuerto Panchito que lo va a construir una empresa china denunciada en diversas partes del mundo por estar involucrada en temas de corrupción se va a meter más de 400 millones de dólares de un préstamo que la misma China comunista le ha dado a la dictadura y que la dictadura se le va a dar una empresa china que va a construir supuestamente el aeropuerto con fondos chinos y que le va a pagar a mano de obra china quien ganó en todo esto china porque el aeropuerto se va a construir yo no lo creo pero vamos como informa la voz de América un segundo aeropuerto internacional podría ser una realidad en Nicaragua luego que la asamblea nacional controlada por el oficialismo aprobó un convenio de préstamo con una empresa china para la rehabilitación de la terminal aérea Punta Huete ubicada en el municipio de San Francisco Libre en Managua este préstamo de China Cam Engineering Company vamos a tener la posibilidad de canalizar aproximadamente 482.9 millones de dólares la obra empezará a ejecutarse en el segundo semestre de este año según explicó el ministro de transporte e infraestructura Oscar Mojica y ese ya es el paso digamos el disparo inicial para toda la gran obra que se va a desencadenar en este proceso algunos economistas critican los convenios firmados entre China y Nicaragua en los cuales se ha anunciado mayor cooperación en concepto de donaciones pero en la práctica el país se sigue endeudando el economista Daniel Suchar explica que países empobrecidos como Nicaragua no tienen muchas opciones para desarrollar su infraestructura China ayuda a muchos de estos países a facilitar una infraestructura que por sus propios medios no pueden realizar en este caso Nicaragua en el tema de la construcción del aeropuerto actualmente Nicaragua es el único país de Centroamérica que cuenta con un solo aeropuerto internacional Donaldo Hernández Voz de América Corrijo algo que dije hace un momento y es que la nuera que hace cínica la mujer de Juan Coca no aplicó dice que estuvo todos los documentos que estuvo un clip pero que su corazón su sentimiento y su presentimiento de que no estaba haciendo lo correcto la detuvo vean lo que pasó después dice cuanta 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 ironía quien sabe quien sabe el tema no hay que dejarlo como algo cerrado el público dice otra cosa el público dice otra cosa pero de que va a haber más mi Nicaragua y que mis universos ya nada que ver aquí no nos olvidemos de que esto es lo que también cuenta esto también cuenta nunca se nos que nunca se nos olvide nunca se nos olvide solo ahí me quedo ahí me quedo hasta ahora hay una reyerta pública clara pero hemos visto como los ríos se devuelven en estos casos a veces y algo que consideramos cerrado o muerto resucita así que hay que tener cuidado en ese sentido observando observando nada más Brooklyn Rivera sigue desaparecido y un día de estos miraba que en la costa caribe no se dan por enterados que va a haber un sainete electoral dentro de unos días montado por la dictadura y respetando completamente las comunidades que no están no están ni van no están enteradas de quienes son los candidatos ni van a elegir a nadie simplemente eso ya está pero me sorprendió ver cómo sacan por eso le digo que hay que tener cuidado que se desentierran cosas a veces y uno le da por muerto y luego le da por cómo desentierran a momias y muertos gente que fue que estuvo en público en algún momento y que ya lo creía desaparecido vean esta fotografía en la cual presentan a Stedman Fagot como un dirigente con un liderazgo salvaje allá en la costa caribe Stedman Fagot dirigente del caribe nicaragüense esto lo invitan los coprófagos y arrastrados de de los medios de comunicación de la dictadura pero fíjense que yo pónganme aquí en marta y voy a decir por favor aquí en estudio por favor gracias yo les he dicho una y otra vez que Brooklyn Rivera no es santo de mi devoción porque tiene varias cosas por las cuales debe responder a su relación con el frente sandinista mientras fue aliado le sacó el mejor de los provechos él particularmente por lo tanto yo debo reclamar su libertad porque está secuestrado por hablar en contra de la dictadura en un foro internacional debo hacerlo debo hacerlo eso no significa que yo a mi se me olvide la crítica hacia Brooklyn Rivera pero Brooklyn está mientras Brooklyn está desaparecido presentan a Fagot como un líder del caribe nicaragüense cuando en realidad Fagot es otro de los que ha puesto en vergüenza a los caribeños yo estaba en el nuevo diario cuando nos encargamos en la unidad de investigación de darle seguimiento a las a las barbaridades que hacía Fagot con el presupuesto de impesca solamente para recordarles algo entre el 2007 y el 2008 los gastos de impesca en combustible solamente en el rubro de combustible se dispararon de una forma impresionante me puse a buscarlo el dato porque cuando lo miré dije yo y a este tipo quienes lo entrevistan nunca le van a preguntar por esto o sea incrementó a un millón doscientos cuarenta y seis mil Córdobas el gasto en combustible y también a un millón de Córdobas el viático para viajes al interior que es lo que hacía Fagot que nunca presentó su declaración de prohibida en la Contraloría para comenzar a dirigir en pesca agarraba carros de impesca y se iba desde Managua hasta su finca la propiedad allá en Guaspán en una comunidad llamada San Esquipulas en Guaspán en el Caribe Norte desde Managua no se llevaba un vehículo se llevaba dos o tres y cargaba de combustible todo y se lo llevaba entonces vean los datos los datos de combustible superaban a ministerios y entidades más grandes en el Estado por ejemplo Ministerio de Hacienda Ministerio de Fomento Industria y Comercio El Marena todos esos tenían en el rubro de combustible gastos más bajos que lo que hacía en pesca en el 2008 en combustibles y lubricantes Fagot gastó 1.248.726 Córdoba y en el 2007 un año anterior ¿saben cuánto era el rubro? 531.000 Córdoba es decir 700.000 un poco más de 700.000 Córdoba de incremento entre un año y otro en el presupuesto destinado para el 2008 lo que estaba presupuestado a ejecutarse en ese rubro eran 871.000 Córdoba pero a él le valió madre y gastó 1.248.000 desde inicio de ese año me acuerdo que los trabajadores de Inpesca me comenzaron a contactar en el nuevo diario y decían mira este más está haciendo charanga con los fondos del estado agarra los vehículos se los lleva 3-4 vehículos cada fin de semana desde Managua hasta Guaspán por tierra y en ese entonces no había las condiciones de camino que hay ahora o carretera además del combustible los pasajes o los viáticos para viajes al interior se incrementaron de 459.000 que estaban en el 2007 a más de un millón de Córdoba en el 2008 y es que el mismo también agarraba los viáticos se los metía a la bolsa hacía viajes cada fin de semana a su finca en San Esquipula en el Caribe Norte y aquí le rendía cuenta hasta que la Contraloría que en aquel momento todavía tenía algo de vergüenza recibió una denuncia para que lo investigaran hicieron un informe después dijeron que ese informe no saliera porque era poner a Fagot muy mal y quedó ahí la cosa otro punto es que en sueldos para cargos permanentes en el 2007 se gastaban 10 millones casi 11 millones de Córdoba un año después 15 millones 600 mil entonces uno dice en un año que se ha superado el 50% de cargos permanentes se llama clientelismo político y eso es lo que hacía Fagot el gran representante hoy que lo estuvo hablando ahí seguramente de que las elecciones en el Caribe que el comandante Ortega y la compañera Rosario y que los caribeños no se dejan engañar el día que este tipo este delincuente rinda cuenta de verdad podría decir podría hablar pero primero tendría que pagar por sus delitos este fue de la contra y después se volteó también este es de los de los de los de los camaleones verdad que le han sacado provecho a su manera de actuar de arriba para abajo poniéndose como representante de los caribeños cuando en realidad a los caribeños los ven como cualquier cosa nadie los representa han sido olvidados en todos los gobiernos pero en este han sido manoseados de manera extrema y cuando uno mira entonces que un tipo como este es presentado en televisión en un canal de la dictadura presentado por un totoposte como Salón Pastora haciendo referencia que es un líder de los caribeños entonces uno se da cuenta de que el irrespeto es mayúsculo este corrupto este delincuente este hermano no es ningún líder es un es un bandido es un delincuente es un ladrón que ocupó en su momento los bienes del estado para hacer charanga despilfarro y no rendirle cuentas a nadie recuerdo que se molestó muchísimo conmigo me detestaba cuando le preguntó cuando llegamos a preguntar en pesca que que tenía que decir sobre lo que estábamos publicando me acuerdo ¿sabes lo que dijo? díganle a ese tal Luis Galeano que sean sus fuentes internas los alacranes que tenemos aquí en la camisa los que le sigan dando información que este manfago no les va a dar ninguna respuesta a las injurias y la campaña que se tienen en contra de él injurias y campaña que era respaldada con documentos del presupuesto de la república de informes de gestión presupuestaria de avances de ejecución presupuestaria y nuevamente les recuerdo que Fagot jamás quiso presentar su declaración de prioridad ante la Contraloría por lo tanto uno entiende que algo tenía que ocultar algo tenía que ocultar y si por lo del combustible los viáticos y lo demás sacas la cuenta o por si por esa víspera sacas el día te enteras de qué significa tal cosa ¿no? Sí señor Ricardo Martinelli debería ser declarado traidor a la patria ahora que es asilado político de la dictadura de Nicaragua porque cuando estuvo en el poder y aquí no cuenta eso de que es que eso fue hace mucho tiempo porque ustedes ya han visto que a nosotros a los que nos han quitado la nacionalidad a los que han encerrado a los que han desterrado están juzgándolo por algo del 2018 supuestamente hubo una amnistía ¿se acuerdan? una amnistía todo eso es puro cuento entonces a Martinelli que ahora es asilado político de Nicaragua deberían declararlo de traidor a la patria vean lo que dijo en Naciones Unidas señalando la dictadura de Nicaragua en el pleito con Colombia de querer quedarse con Mar Territorial de Panamá si entonces eso era malo en aquel momento contra Nicaragua porque estaba peleándose en Mar Territorial sigue siendo malo ahora ah pero es que ahora Martinelli está pagando porque Ortega y Murillo lo protejan como protegen a Funes y a Sánchez Serén veamos que decía en Naciones Unidas en 2009 Ricardo Martinelli que ahora está acomodado en la embajada de la dictadura de Ciudad Panamá comunico a la asamblea general de la organización de Naciones Unidas que mi gobierno tuvo conocimiento de esta solicitud formulada por el gobierno de la república de Nicaragua ante la comisión de límites de la plataforma continental de la convención sobre el derecho del mar de las Naciones Unidas con miras de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas mi gobierno se ve la imperiosa necesidad de rechazar categóricamente el intento de delimitación de fronteras maríticas de la hermana república de Nicaragua porque vulnera los tratados vigentes con la república de Panamá los cuales hemos cumplido buena fe así como nuestros legítimos derechos marítimos reconocidos y aceptados por la comunidad internacional en el área esta declaración deberían de significarle a Martinelli asilado político de la dictadura de Nicaragua hoy la declaración de traidor a la patria por haber emitido en algún momento declaraciones o manifestaciones ante el máximo foro mundial Naciones Unidas ahí la asamblea general de Naciones Unidas 2009 por haber emitido estas declaraciones altamente perjudiciales para Nicaragua porque señalaba a la dictadura de querer quedarse con un mar territorial de Panamá también ah pero eso no lo van a hacer porque ahora resulta que Martinelli es alguien al que la dictadura debe proteger porque es un perseguido político de la dictadura que dice él que existe en Panamá una dictadura que encabeza el laurentino cortizo como cambian las cosas como cambian las cosas voy a hacer la pausa comercial amigos televidentes y oyentes antes quiero recomendarles que vean este trabajo de expediente público sobre el aniversario el primer aniversario del destierro de los 222 veamos parte de las imágenes para que ustedes lo busquen ahí en las páginas de expedientes públicos los encarcelaron por demandar justicia y luchar por restaurar la democracia y el precio de la libertad de 222 nicaragüenses fue el destierro de Nicaragua el 9 de febrero de 2023 es parte de este tremendo trabajo de expediente público búsquenlo en expedientepublico punto org y encuentre entonces los testimonios las vivencias y las experiencias de varios de los entrevistados por este medio de comunicación a propósito del primer aniversario del destierro de los 222 secuestrados políticos vamos a la pausa antes quiero decirles que ve Maroff insurance vean esto lo que esto que don Mario Vallecillo y su equipo nos ha enviado esto miren si quieren ustedes trabajar de la mano de personas que tienen un enorme sentido de responsabilidad al momento de asesorarle para que se tome una decisión con un seguro médico con un seguro de vida con un seguro de viaje con servicios funerarios con servicios de migración incluso entonces don Mario Vallecillo y Ben Maroff insurance esta es la de hoy seguro de vida con beneficios en vida ofrecemos seguros de vida con beneficios en vida te adelantan dinero si sufres alguna de las 17 enfermedades que están cubiertas además pueden usarlo para su tratamiento disfrutarlo antes de partir o como usted decida no es un seguro de salud sino dinero en efectivo para mayor información ya sabe don Mario Vallecillo 305 439 65 24 305 336 4811 y búsquelo en facebook como Ben Maroff insurance en instagram Ben Maroff guión bajo insurance ahí está don Mario Vallecillo y su equipo esperándole para brindarles la mejor asesoría y ofrecerles los mejores productos en relación a seguros y trámites migratorios personales todo el año hágase patreon www.patreon.com pleca café con voz ahí usted puede sumarse a la familia de los patrocinadores directos de este programa y juntos romper el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer allá en nuestra querida y sufrida nación y sigale dando me gusta al programa porque con sus me gustas nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales vamos a la pausa y volvemos con nuestro invitado Israel Levites que piensan los nicaragüenses como están tomando los nicaragüenses y los panameños esto de Martinelli allá en Panamá ha acondicionado la dictadura el cuchitril que tenían hecha la embajada para que el expresidente esté lo más cómodo hasta un perro de su propiedad está ahí con él hay máquinas para hacer ejercicio todo eso ahora es una pequeña suite la que han hecho como lo están tomando allá los panameños los nicaragüenses y otros ciudadanos en Panamá hablaremos con Israel que está viviendo allá en Panamá ya hace unos años para ver qué nos dice al respecto pausa y ya regresamos ¿qué es la familia Multiservices? somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con voz es café con voz a està en voz agencia de viajes